novena de la inmaculada día primero 29 de noviembre maría en la mente divina por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén meditación en los planes divinos entraba que el hijo de dios hecho hombre no se presentará ya hombre perfecto sino que siguiera el proceso natural de los hombres desde el seno de la madre hasta la muerte en la cruz por eso dios al mismo tiempo que decretó la encarnación del verbo decretó también la existencia de una mujer que con toda propiedad llevará el nombre de madre de dios la misión que esa mujer tendría en la tierra sería altísima incomparablemente superior a todas las dignidades que han tenido los hombres y aún los ángeles una dignidad que colocaría a esa mujer en un rango único inferior a dios es verdad pero superior al de todos los seres creados propósito en la mente divina estaban inseparablemente unidos jesucristo y su madre cuando dios planeó la redención del mundo pues juntos deben estar en tu alma para que te apliquen los frutos de esta redención que el hijo y la madre merecieron en tu vida espiritual al tratar con jesús nunca prescindas de su madre cuando le visites en el sagrario encuentra le como los pastores y los magos en los brazos de su madre cuando comunes que esté siempre la virgen a tu lado para que te enseñe a tratarle como ella le trató en la tierra cuando te acerques a la cruz para pedirle perdón de tus pecados piensa en el calvario y junto a la cruz estaba su madre no prescindas de ella que te ayudará a conseguir el perdón que la la virgen ocupe en tu alma el puesto que ocupa en mente de dios el primero de todos después de jesucristo dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les acompañó en este día primero de novena su hermana en cristo corina le encina desde corrientes argentina para servir a dios y a cada uno de ustedes santa teresita radio misión ando con amor y servicio a 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